Hola, yo soy Ángel Y yo soy Paulette Hace tiempo decidimos mudarnos a los Estados Unidos y comenzar una nueva vida Ángel es fotógrafo y cubre bodas de todas partes del mundo Mientras que Paulette se queda en casa y se encarga de cuidar a Max, nuestro hijo de año y medio Y nuestras princesas Pero para que tengan una idea más clara de quiénes somos Les salvaremos un poco de nuestra historia Paulette y yo nos conocimos en la prepa, hace como 10 años, pero nunca nos tiramos un pedo De hecho, a mí Ángel me caía súper mal Pero porque yo estaba muy guapo y era un conquistador Más bien porque eras ególatra y mujeriego En fin, el 4 de julio del 2013, Consuela, mi fu... Princesa Consuela, mi princesa, se perdió y Paulette me ayudó a encontrarla Y como vi que él estaba súper enamorado de ella, pensé No puedes ser el mismo imbécil de antes Así que con el tiempo la empecé a conquistar y eventualmente nos fuimos a vivir juntos Pronto, bueno, a mí y yo nos mudamos a la Casa del Loco La Casa del Loco era una finca en Villa de Santiago En donde vivíamos rodeado de arte y de música y de un montón de personas Sí, también un montón de bichos raros, serpientes y cien piezas Vivíamos en una casa súper bonita que decoramos juntos ¿Juntos? Yo creo que cargué todos los malos Güey, yo la hice hasta del bañil Todo estaba con madre, la pasábamos baboseando todo el día, sin preocuparnos de nada Hasta que un día recibimos la noticia La noticia Fue entonces que nos dimos cuenta que la Casa del Loco no era el lugar idóneo para criar un bebecito Así que después de pensarlo mucho decidimos mudarnos a América, la tierra de las oportunidades Manejamos como por nueve horas y yo con una panza de ocho meses de embarazo y como con 20 dólares en la bolsa Al principio vivíamos en casa de unos tíos que nos hospedaron hasta que pasó lo del accidente El juraba que su vida se había acabado Güey, me cortaron mi dedito Güey, un pedacito Güey, imagínense, yo me moría de miedo No solamente no tenía trabajo, estábamos en un país diferente Mi morra estaba a punto de parir y me faltaba un pedazo de dedo Todo pasó por algo mi amor Al tercer día, con todo y sin dedo, conseguiste un trabajo Ya sé Empecé a trabajar y fue en mi primer día de descanso Que a esta mujer se le ocurrió entrar en labor de parte Se me ocurrió Cuando nació, yo esperaba sentir el momento mágico Esa conexión infinita madre-hijo Pero la neta, entre la placenta y Max no había quien irle Pasamos de ser unos hippies que vivían en las montañas Y que se la pasaban teniendo fiesta todos los días A convertirnos en responsables padres de familia Solos, con un bebecito nuevo y sin nadie que nos tirara un paro Nos mudamos a un apartamento que estaba completamente vacío La primera semana la pasamos sin teléfono, sin internet, sin cama, sin cuna Básicamente lo único que teníamos era pañales y leche Nuestros muebles literalmente eran una caja de cartón y pedazos de cosas que encontrabamos Dormíamos en la alfombra, cocinábamos en dos sartenes que nos regaló nuestra tía En mi cumpleaños recibí el regalo más grande Llegaron Felipe y Consuela Y por fin mi familia estaba completa Paulette se la pasaba en el parque con Felipe y con Consuela Mientras yo trabajaba Y poco a poco pudimos comprar un poquito de muebles Un sillón, vacuna, la cama, ropa, juguetes Mascarillas, exfoliantes, velas, jabones aromáticos Lo básico Lo básico Consuela se perdió un 4 de julio del 2013 Y dos años exactos después Paulette y yo pues ¡Nos casamos! Sin tener boda, obvio Ajá, ¿a quién querés invitar al de mantenimiento? En este año hemos vivido muchísimas cosas Poco a poco hemos crecido Sobre todo para los lados Hoy vivimos en un hermosísimo complejo de apartamentos Yo ahora soy la mitad dueño de una compañía de foto y video de bodas Nuestro bebé ha crecido muchísimo Y ya no parece una papa No somos perfectos Y estamos bien raros Y aunque ahorita no nos va tan mal Pues seguimos tratando de aprender a ser adultos A cargo de una personita A la que queremos darle lo mejor de nuestra vida Y un hermanito No, sin hermanitos ¿Hermanita? No ¿Otro perro? No Y quizás no lo decías tú Es por eso que hemos decidido documentar día a día nuestras vidas y experiencias Vamos a estar subiendo videos de lo que hacemos todos los días Para que lo vean todos aquellos que nos extrañan y a las personas que extrañamos Así que pueden darle like a nuestra página Compartir este video para que todos los que nos conocen puedan estar al tanto de las asombrosas aventuras de esta familia imperfecta Y vean como Paulette, Max, Consuela, Filipe y yo Nos divertimos sin saber que estamos haciendo en Las maravillosas aventuras de una familia imperfecta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!